Hace días que ya se viene organizando a partir de un grupo de estudiantes. Ayer tuvimos una reunión grande acá en la universidad para coordinar justamente toda la logística y los últimos días de recolección de materiales para Comodoro Rivadavia. Se está trabajando principalmente con muchas instituciones de aquí con la cual trabajamos en otras actividades. Se han sumado muchos municipios de la zona a través de precisamente la municipalidad o instituciones como colegios que van a estar acercando también durante esta semana. Hemos definido algunos lugares de la ciudad. La universidad obviamente es un foco, la sede del gremio docente y también en el barrio Alberdi, la casa de Madres Salesianas, por ejemplo, es un punto en el sur de la ciudad para todo ese sector. Y después hay casas de familia también. Está listado circulando por las redes y la idea es que la gente cuanto antes lo acerque porque se necesita rotular y preparar todo para el lunes estar saliendo tanto en un colectivo de la universidad como en un camión que va a poner la gente de las higueras, que también es un grupo grande que está coordinando con municipios y con distintas organizaciones de Córdoba para viajar en conjunto y estar llevando el lunes para allá todas las donaciones. ¿Y qué tipo de donaciones, qué tipo de elementos están solicitando ustedes? Bueno, principalmente lo que más hace falta es agua mineral, medicamentos, elementos para niños, está haciendo falta pañales también. Esas son principalmente las necesidades de agua mineral y medicamentos que está haciendo mucha falta. Y la importancia de que son estudiantes de Comodoro Rivadáveles que también están participando de esta iniciativa, de esta colecta. Sí, sí, exactamente. Fue una organización que se dio espontáneamente pero también muy coordinada con otros estudiantes. Como te digo, se sumó a través de la universidad, también dio el aval para solicitar el colectivo, para ponerlo a disposición y muchas otras organizaciones, pero fundamentalmente muchos estudiantes que conocen la realidad, que son de allí, incluso gente que trabaja en instituciones, que es de Comodoro, que se nos ha acercado y por eso ha tenido tanta magnitud la colecta.